Primero los centroamericanos, luego la serie del Caribe y ahora llega al oeste, el evento que establece un récord Guinness, la Vuelta a Puerto Rico en 4x4, en su decimoquinta etapa, domingo 13 de marzo, saliendo de Vizidoro García en Mayagüez hasta Ñasco, inscripciones gratis, produce Emilio Colón para Four Wheels Event.